Uy, Dios mío Muy buenos días gente de YouTube y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Laia y me acabo de despertar, ¿vale? Así que estoy un poco pesito todavía Que empiece el vídeo Para los que veis vídeos míos de hace tiempo Sabéis que normalmente suelo hacer los vídeos estos de 24 horas antes de un examen De hecho creo que es de los vídeos que más me pedís Y que más os gustan Debería haberlo empezado ayer, pero ayer estaba muy estresada estudiando Y la verdad que no, no Lo intenté, pero Dije, da igual, lo hago mañana Y que sean las horas que tengan que ser antes del examen ¿Qué más da? Hoy ya estoy más relajada, tengo que seguir mirándome cosas Hay cosas que sigo sin entender Pero bueno, ya he llegado a ese punto de Ok, he hecho en esta asignatura al menos Todo lo que podía hacer Tengo el escritorio Tengo el escritorio desde hace tres días He hecho una pocilga Os voy a enseñar las cosas, ¿vale? Que tengo para este examen Los apuntes y todo eso El examen es el de estadística La maldita estadística Bueno, no me voy a quejar de estadística todavía Por favor, Laia ¿Eh? Positivismo Vale, tengo este portahojas Con lo que son actividades En estadística teníamos Tres PDFs con ejercicios Y cada uno pues trataba sobre un tema En especial Que yo un PDF y medio Yo lo tenía hecho Pero a partir de todo esto de la cuarentena Lo dejé de hacer Porque ningún profe decía nada y tal Entonces me centré en otras asignaturas Cada uno de los tipos de ejercicios Tienen un título de un color distinto El de la descriptiva Distribuciones De hipótesis Nada del otro mundo Pero Para ser yo Pues está currado, ¿sabes? Luego para quien no haya hecho estadística Esto le sonará La tabla de la normal Que está de la normal Y la TED Student Es esta de aquí La normal es la única que a día de hoy Sé usar Y todo guay con la normal La TED Student Es que no tengo ni idea De cuándo la tengo que usar Yo supongo que la tendré que usar En esos ejercicios Que he hecho aquí De hipótesis sobre todo Que no lograba entender Qué pasaba en esa actividad Yo creo que algo tiene que ver Con la TED Student Pero por más que buscaba Me he tragado un montón de vídeos de YouTube Eso no lo he logrado entender Y luego tengo el temario Que salió en el vídeo anterior Que si no lo habéis visto Pues os lo dejo aquí arriba Pero ya está subrayado Y con sus notas Y sus cositas Lo he hecho de color Blue pastel Os voy a decir Lo que he hecho yo en los apuntes Pues si a alguien le interesa O le sirve de idea, ¿vale? Me lo he subrayado todo de un color Menos lo que son fórmulas Que están de otro color Que contrasta bastante Con el color original del tema, digamos Aquí vienen ya apuntes Aquí tengo otras fórmulas Encontré un nombre por YouTube Que de ahí saqué todos estos apuntes Que os lo dejo en la cajita de descripción Igual es demasiado tarde Pero bueno Yo que sé La gente del futuro Que vea esto Habla muy bien sobre los intervalos de confianza Así que os lo dejo abajo Y luego tiene otras cosas Sobre bachillerato integrales Y todas esas cosas Que de verdad Que se explica muy bien Todo lo que son ahora Actividades Es lo que voy a dejar Para el final Me refiero a nivel de repasar Porque es lo que he estado haciendo Durante estos dos, tres días atrás Y en cambio la teoría Era como A ver esto Como era Y me lo revisaba un poco O antes de irme a dormir Me leía dos hojas Pero no me ponía en serio Con la teoría Y es lo que quiero hacer Ahora por la mañana De cinco y media A seis y diez Cuarenta minutos No está mal Y son dieciséis preguntas Doce Teórico prácticas Y cuatro Totalmente prácticas O sea ya os digo Es perder el tiempo en cálculos Que como te encierres ahí En un cálculo Mal Ah Os voy a enseñar esto también Que estoy mirando aquí ahora Porque me ha ayudado mucho Para no agobiarme Lo he hecho Totarde Bueno hice uno Creo que la primera o segunda semana De cuarentena Pero a partir de ahí Ya no lo volví a hacer Y ayuda bastante Porque como que te obligas A mirar todas las asignaturas Me hice un planning Porque Tengo un moco cruzado Me hice un planning Con todo lo que son fechas Porque apuntármelo en la agenda No me servía de nada O sea Muchas veces cuando iba a clase Tenerlo en la agenda No me ayudaba Porque si no la abría Pues no lo veía Pero es que estando aquí en casa Dime tú Con qué excusa voy a abrir yo La agenda de clase ¿Vale? Entonces pues no No me centro Lo único que me ha ayudado Tengo la silla baja O algo No puede ser Sí Es hacerme este planning Ignorar la florecilla esta Que la hice así Para hacer algo Donde tengo El título de cada asignatura La fecha Y lo que tengo que entregar ese día O la fecha Y el examen de ese día Y luego Si el profe se ha venido arriba Y nos ha dado todo de información Pues tengo La fecha El examen La hora de examen Las preguntas que entran Cuánto resta Cuánto cuenta Y así todo lo que voy haciendo Lo voy tachando Y ya os digo Lo hice hace Tres o cuatro días Porque me entró toda la ansiedad Porque yo me había centrado mucho en Estadística el lunes Estadística el lunes Venga Vamos a adelantar demografía y EP Venga Estadística el lunes Y como que Siempre me pasa igual Me enfoco mucho en una cosa Y no me entero del resto del mundo ¿Qué pasa? Pues que este mismo jueves Tengo una asignatura Que desde septiembre Empezaron las clases No sé de qué va En fin Necesitaba hacerme el planning Para mentalmente Centrarme un poco Y saber Cómo se distribuían las cosas Y esto es todo amigos Me noto como la voz Como gestionado Como Si tuviese Con la tontería de enseñaros Los apuntes Y el portavoja Sexta y tal Como que se ve más organizado Pero el escritorio ha sido Horrible todos estos días Y bueno El tema puzzle No he hecho nada Desde la última vez Simplemente Me está agobiando un poco ¿Sabes? Ya me molesta Ya ocupa demasiado Me está agobiando un poco Cama lista Escritorio más o menos organizado Me he cambiado yo Ya solo me faltaba Lavarme los dientes Y echarme un desodorante Y esas cosas Para no oler a cerdo Voy a dejar abierto Y así se ventila un poco el cuarto Aquí voy a abrir más Otra cosa que me queda pendiente Es barrer el suelo Porque Aunque intento evitarlo La goma de borrar Se cae al suelo Pero vaya que ya lo haré más tarde Ahora mismo Me quiero centrar en la teoría Y antes Y antes Cuando estaba leyendo Menos de la teoría He caído en que tengo Este libro de aquí Que lo cogí de la biblioteca Sobre estadística Y jamás miré El tema de Hipótesis Que es justamente El tema que más me cuesta Así que igual Luego pillo un ratillo Y me lo miro también Porque nunca se sabe Cuando aparece algo Que me ayuda a entender Lo que no entiendo Vale pues Seguimos con ello ¡Suscríbete! 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 Me faltan estas dos hojas Las 6 y las 7 Pero como son el tema De las hipótesis Lo voy a dejar aquí Ahora voy a hacer un descansito Y así cuando vuelva Me lo miro en el libro Mientras he estado mirando Todos los apuntes Me he ido apuntando Aquí todas las fórmulas Que han ido saliendo Y más o menos Lo poco que sé Como para interpretarlo Es decir Se hace esto Para sacar esto Cuando tienes tantos datos ¿Sabéis? Un poco así Para yo aclararme Y así mientras esté Haciendo el examen Pues en caso de ponerme Muy nerviosa Y no encontrar la fórmula Que necesito Sé que en esta hoja Lo tengo todo También se me ha ocurrido Otra cosa Para buscar información Entre los apuntes Más rápido Que es simplemente Ponerte posits Que indiquen Puntos súper específicos De los apuntes Bueno posits no Los palitos estos Que se ponen arriba Luego lo veréis Porque lo voy a hacer Esto es lo que voy a hacer Después Porque me voy a subir Al terrao A darme una vueltecita Que en vez del aire El solecito un poquito Y luego vuelvo Bueno y también deciros Que mientras estaba Estudiando Mirando los apuntes Desde el principio Todas las dudas Que tenía Las he ido buscando En internet Que no era tanto Dudas Sino Este vídeo por ejemplo Yo ya lo había visto Y recordaba cosas Pero habían cosas Que se me perdían Se me olvidaban Y nada Lo he buscado Dos segundos Me he acordado Y me lo he apuntado Aquí en plan Venga venga Y ya que estoy Os voy a enseñar El canal de este chico Píldoras matemáticas Y la verdad Es que se explica Súper bien Con dibujos Súper interpretativos En las listas De reproducción Lo tiene todo Separado por temarios Programación lineal Áreas y volúmenes Matrices Integrales Estadística bidimensional Bueno Tiene de todo Y aquí se ven Pues los vídeos En orden En que los ha ido subiendo Pero vaya que Hay una barbaridad Y más Hoy hace buen día En verdad Algo de viento Pero Está muy bien No es un día Para estar encerrado En tu cuarto Estudiando La verdad Y este pelo Que le pasa Creo que ya estoy En modo Saturación Sobre todo Con el tema este De las hipótesis Porque hay algo Que me falla Y me da miedo Que la gran mayoría De los ejercicios Que entren De calcular Sea de eso Y es como que Sé hacer una parte Del proceso Pero lo que justifica La opción Que puedo coger No Entonces No sé Me lío un poco Cuanto más miro Más me rayo Parece que de repente Encuentro el porqué Y de repente No me cuadra Tampoco No sé Me he comido Hasta un puñado Bueno Hacía una horita O así Cuando he venido De enterrado De pistachos Así para la memoria Me voy a mirar Ahora Lo del libro Y a descansar Y a comer Que uno empieza Fetelelambri Soy idiotas ¿Qué pasa? La Gisela Tío Sí Gisela Me escullón Limpia Limpia Esclava Ay Qué asco Boom 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 He comido Y he estado De descanso Hasta ahora Me he puesto música En plan Días Lo malo De ir de tardes Es que los exámenes Online también Están siendo por la tarde Y me están viniendo Comentarios De toda la peña Que lo ha hecho Por la mañana Y se ve que ha sido Muy chungo Muchísima gente Ha suspendido Y le ha ido mal No me voy a rayar Toda la gente Está suspendiendo Simplemente es que Lo quiero hacer ya Tío Y quitarmelo de encima Más no puedo hacer Si me seguís de hace tiempo Sabéis que una de dos Cuando un examen me va mal Digo Vale Culpa mía Seguro que podría haber hecho más O He hecho todo lo que he podido Y ya está Y en esta asignatura He hecho todo lo que he podido En la que viene después Pues seguramente No lo voy a hacer Y voy a suspender Pero ahora Centrándome en esto No puedo hacer más Creo que debo ser de las pocas Que tiene un puntero libro De la biblioteca De lo anticipada que estaba Y del tiempo que llevo Preparándome esta asignatura Es verdad que el mes Dos meses casi En el que aplazamos Toda esta asignatura Por el tema cuarentena Me ha matado bastante Hacer las actividades Y tener dudas Y no tener un profe A quien preguntárselo Porque sudan de tu cara Pues obviamente También me ha afectado negativamente Pero es que A nivel de apuntes De hacer las cosas De hacer los seminarios Es que no puedo hacer más Ahora me voy a poner otra vez Pero todo lo que es teoría Ya lo dejo de lado Y voy a mirar las actividades Por encima En plan Mira Para esta fórmula He seguido este procedimiento Y poco más O sea Como mucho Voy a estar media hora Y después de esa media hora Que ya serán casi las 5 Tengo el examen a las 5 y media Pues iré Me lavaré la cara Igual me esfolio Me pondré una mascarilla En el pelo Como si no tuviera yo un examen Para despejar la mente Y luego ya venir Sentarme Y prepararlo todo En el campus Vale 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 Me está saliendo aquí Sé que estoy así Muy oscuras ahora Pero es que no quiero Tener más cosas En el escritorio Sabéis Y la cámara Ahora mismo A ver No me acuerdo Ni de mi contraseña Basta de agua Para no deshidratarme Un café Recién hecho Para activar las pilas Sabéis Entonces Todo lo que voy a tener después Va a ser como si estuviera Un examen Lápiz Goma El libro este Fuera también La hoja de las fórmulas Los apuntes Me los voy a abrir ya Me los voy a dejar por aquí Por el tema 4 Que empieza la inferencia estadística Y es donde empieza Lo gordo Epa, epa Me están dando suerte Para el examen Bueno, me están Es una persona Hoja en blanco Para hacer todos mis garabatos Encima de estos apuntes Lo tengo todo Menos el aprobado Vale Estoy muy nerviosa De las 16 preguntas Me he dejado 4 en blanco Me han sobrado 15 minutos Pero no quiero repasar más Me la he jugado En 3 o 4 En las otras Había muchas Donde lo tenía como muy claro Pero no me fío Y aquí estoy ya Para enviarlo Me da la nota Cuando acabo Y lo envío Así que ya voy Un 5,8 Dios Eso es que he fallado alguna Aún no me deja ver la revisión Pero Guau Qué feliz De 16 puntos 9,3 5,8 Súper mayor Con la toalla Del Spiderman De fondo Con la duchita me he quedado Fresquita Fresquita Los voy a poner aquí Otra vez Ay ¿Por qué te caes tú? Se me está yendo El moreno ¿Vale? Porque hace como 3 semanas Que no subo a tomar el sol Porque cuando hacía sol No subía Porque estaba estudiando O haciendo deberes Y los otros días Ha estado lloviendo Y se me está yendo el moreno Con lo que me ha costado Pillarlo Por Dios Mañana si eso Me escapo un ratillo Hay que me de el solecito Aquí en Barcelona Estamos en fase 0 Pero De 6 de la mañana A 10 de la mañana Y de 8 de la tarde A 11 Si no me confundo Se puede salir a pasear O hacer deporte Y hoy voy a salir a pasear Porque me lo merezco ¿Sabes lo que te digo? Después de un montón de tiempo Encerrada ahí En el escritorio Teque, teque, teque Y os salgo Que me dé el aire Un paseíto A un kilómetro Con mascarilla Distancia y esas cosas Pero yo voy a salir Hoy se sale Necesito con urgencia Ir a hacerme las cejas Y la depilación Pero claro Ahora voy a estar liada Con exámenes Y esas vainas Y no quiero perder el tiempo En eso Pero vamos Que esta semana Para depilarme Voy a llamar ya Se nota la ceja Que me hago Y la que no Voy a la canción Que se me acaba de venir A la cabeza Dios ¿Cómo se llamaba? Halloween ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he acordado! Muy buenas tardes Noches Es el día después Y sí Vengo a despedirme Porque voy a editar el vídeo Y no quiero Entregar Enseñaros O lo que sea Otro vídeo Sin despedirme ¡Alla que voy! Nos vemos el próximo lunes Espero que os haya gustado Este vídeo Vienen más exámenes No todos van a salir Tan bien como este Porque aunque haya sido Un 5 con 8 Ha sido una triunfada Y una currada Pero eso Que sí Vienen más exámenes Más vídeos Espero no volver a fallar Una semana Y ahora sí que sí Que me enrollo Nos vemos el próximo lunes Adiós Salud Y forza el canut Adiós Que si no lo habéis visto Os lo dejo Y luego tengo el temario Que si no lo habéis visto Os lo dejo Por aquí arriba El temario Que si no lo habéis visto Os lo dejo arriba Aunque sea un examen online Y aunque tenga los exámenes Sí Dios la idea despierta Habla muy bien Sobre los intervalos de confianza Así que os lo dejo abajo No hablo af